El futbolista uruguayo Alcides Guillia murió este jueves a los 88 años. Guillia forma parte de la historia del fútbol por ser el autor del gol decisivo que coronó a Uruguay campeón del mundo en 1950 en el Maracaná. El legendario jugador murió de un paro cardíaco según confirmó su esposa cuando se cumplían exactamente 65 años del maracanazo, histórica gesta del fútbol celeste. El futbolista era el único superviviente de las dos selecciones que chocaron aquel 16 de julio y que dio su segundo título mundial a Uruguay.